Representar 4 décimos en el círculo. Primero tenemos que ver al número que está abajo. Como es 10, necesitamos un círculo con 10 partes iguales, o sea, más o menos así. Listo, acá hay 10 partes. Ahora, como arriba hay un 4, ese te dice cuántas partes pintar. Así que, como es 4, pintemos 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Esto entonces es la representación de 4 décimos.